Desaprobación de Petros se dio levemente. 56% rechaza su gestión. El opinómetro de Atezco reveló este lunes que apenas uno de cada tres personas en el país, 33%, aprueba la labor del presidente, quien en menos de un mes cumplirá su primer año de mandato. La desaprobación del presidente Gustavo Petros se dio levemente y pasó del 57% al 56% durante la primera semana de julio, según reveló este lunes el opinómetro de Atezco. La medición, contratada por la emisora W Radio, evidenció también que la aprobación del jefe de Estado subió del 31 al 33%. Por regiones, el sondeo mostró que la mayor tasa de desaprobación se concretó en la región oriental, 70%, y su mayor respaldo en la región pacífica, 45%. La encuesta, que consultó a hombres y mujeres mayores de edad, abarcó 700 encuestas telefónicas y tiene un margen de error del 3.7%. Adicionalmente, el sondeo pidió a los encuestados codificar de 1 a 5 el avance de la política de paz total del presidente, arrojando un resultado de 2. Se trata de una de las principales banderas del gobierno del jefe de Estado. Por otro lado, tras la propuesta de crear una coalición en el Congreso contra las reformas del Gobierno Nacional, el 43% se declaró en desacuerdo, frente a un 35% que sí respaldó la iniciativa. Un 21% dijo no saber o no respondió. Detrás de la propuesta estuvo la vicepresidenta y el jefe del Partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, quien pidió crear una coalición antirreformas contra los proyectos que ha presentado el Gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa, por ahora, está en el aire esperando la respuesta de dos colectividades plaves para poderla llevar a cabo, el Partido de la U y el Conservador. Además, la encuesta consultó sobre el presupuesto del recién creado Ministerio de la Igualdad, que liderará la vicepresidenta Francia Márquez y que, a menos de cuatro meses para las elecciones regionales, creará 744 nuevos puestos de trabajo y manejará una chequera, según admitió, de 87 mil millones. El 56% dijo estará en desacuerdo con el presupuesto, frente a un 25 que lo respaldó. Finalmente, sobre si se deben mantener los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional el 47% dijo que sí, frente a un 41% que no. Justamente, el juez 6 de julio al fin comenzó a regir el cese al juego que pactaron en la mesa de diálogo el gobierno Petro y la guerrilla. Sin embargo, el arranque estuvo precedido por la controversia. Sumado al secuestro y posterior liberación de la sargento Karina Ramírez y sus dos hijos, el ELN asesinó a tres policías en Norte de Santander y perpetró una escalada violenta en varias partes del país que generaron zozobra y desconfianza. El pasado viernes, en un intento por enmendar otro los reveses con los que arrancó el controvertido cese al juego pactado entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, la guerrilla dejó en libertad a la sargento segundo del Ejército, Gris Laine y Karina Ramírez, quien desde el pasado lunes permanecía en poder de los subversivos, así como sus dos hijos de apenas 8 y 6 años.